¿Qué es esto de aquí? Una combi, wey A ver, ah, miren, ya se está uniendo, wey Face to face Mejor vámonos de aquí ¿Qué tal si ese carnal se pone violento? ¡Ah! ¡Ah, perdón! Eso no estaba previsto ¿Eres idiota o qué? Ah, perfecto, ya se unió, amigos Ah, mira Puedo elegir mi cochecito, wey Pero no creo que sea el más rápido A ver, a ver, yo creo que voy a buscar Ah, el Kuruma Ese también es mío, wey El cabrio Un Banshee, a ver, ¿cuál es el que tiene más? Ese, chingue su madre Sí, wey A ver Échate una chelita, miren Una chelita, amigos Recuerden, no manejen si están ebrios Mejor pídanse un Uber Sirve de que la del Uber es chica y órale Les dan sus pinches lengüetazos En sus labios Y también en su boca ¿Qué? Vámonos, perros Esta es la primera vez que juego este tipo de carreras, amigos Este lo he visto con el Aaron Play y con toda la banda ¡Ah, joder, su puta madre! ¡Órale, pendejo! No empiegas a hacer trampa, marica Perdón A ver, a ver ¿Qué pinche coche nos tocará? ¡Quítense a la verga! Huevo, el batimóvil, perros Mira, ese wey se llama el Puleador Es el peor nombre Es el mejor nombre, perdón ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Ay, viene ese pendejo! ¡No, mames! ¡Ya salió volando ese wey! ¡No, no, 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 no! ¡M puta madre! ¡Maldita sea! Pues ya Vamos en tercer lugar No vamos tan mal Ahorita nos acaba de tocar el coche de Rápido y Furioso A ver, a ver Ahora sí, perros Déjense venir de frente A ver si es cierto Pero sí está muy divertido, ¿eh? Sí está muy divertido No sabes qué coche te va a tocar, güey ¡Ah, mira ese wey! Salió volando a la verga ¡Cuidado! Creo que cayó afuera, amigos Ese carnal va a reiniciar, güey Toda la parte Sí, miren, aquí apareció Ahora Ahora parece que ese es una El culiador está en primer lugar, güey ¡No! Ya valió madres el culiador, güey ¡Ah, no! El culiador Creo que el culiador va aquí A ver si no me censuran el video Por decir tantas veces eso ¡Muévelas, hijo! ¡Muévelas! Yo soy correcto A mí no... ¡Ah, verdad! ¿Me engañé? ¡Ah, no es cierto! ¡Ya, corre! ¡Corre, corre! Vámonos, vámonos Mira, ese güey casi se cae solito Miren, acaban de darle a las 12 Y ya nos mandaron que tenemos ¡Ah! ¡Ay, perdón! Nuevos objetivos Esto de jugar en la madrugada Así es un poquito cansado Y más si te despertas desde temprano Como yo ¡Órale! Ya me los chinguea todos Ya vean Primer lugar Pa' pulser ¡Ah, este pendejo! ¡Anda! Casi te sales con la tuya, zorrita marica ¡No mames, se viene ese pente! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Hijo! Ya valió Madres, hijo Digo, esta gente de Twitch me está regañando Que porque no sé esquivar autos Pero no, güey Yo sé ser un conductor real Un conductor de esos que... Que... Pues son chidos, güey No digas mamadas, Mary Jane Va en primer lugar ¡Órale! ¡Métele la flama, papu! Eso Segundo lugar Ni siquiera me di cuenta Cuando pasé Debería haber sido en la vuelta Porque ese güey viene ¡Ah! El zapatito casi nos vuela, mijos Cámara, cámara Apúrate a cargar Ya voy en primero, mira Ese carnal se cayó ¿Qué pedo? No sé Hay que aprovechar el bug Eso Cuidado, cuidado Ahora sí me la van a pelar Con mi camioncita de rally, perros Mira ese carnal Se supone que le llevamos una vuelta a ese carnal ¡Órale! Pinche pendejote Chingas a tu madre Mira, ese güey en vez de que pare al otro No Quiere irse contra mí el pendejo Prendale aquí, güey Órale No se llama Ah, imbécil ¿Ya ven? No es porque no lo quiero tirar, güey Sí podría Pero no quiero No porque sea manco de las manos Nada más que el otro güey Ya viene de regreso Y trae un pinche trailer ¡No mames! ¡A la mierda! Si caigo, si caigo, si caigo, si caigo ¡Venga, venga, venga! ¡No mames! Ya me botaron el chosto ¡Estúpido! Amigos, esto se puso interesante A parecer nos hacen falta Muy pocos puntos Voy en primer lugar Regresamos a los coches tradicionales Ahorita ese carnal Va en el de fuego Bueno, los que van adelante De mí, por así decirlo En la carrera Van con el de fuego Miren Este carnal viene con el coche pesado ¡Aaah! ¡No mames! Me alcanzó a chingar, güey ¡No mames! Déjame pasar, hijo de perra ¡Oh! ¡Ay! Ese pinche imbécil, güey ¿Cómo la cagan? Ahorita me la vas a chupar, perro Ojalá lo tiren, güey O algo así Pero no importa, mira Apenas voy en primer lugar Y ahí viene ¡Ole, perro! ¡Uno! ¡Aaah! ¡No mames! Me quedé a nada, güey ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ese pendejo! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Madre fucker niga! ¡Madre fucker niga! Pues al parecer mi primer lugar Eh... Va un... Va como lo esperamos, amigos Regresamos con el coche Que saca volando a todos Nada más que aquí vienen Atrás de mí, mira Hijos del chosto, güey Lo que más me convendría Es que... Eh... Pasaran ahorita, güey Yo llegando a esa parte Mira, todavía hay un güey Que tiene un camionzote No mames Ese güey lleva como tres Autos atrás de nosotros Y la sigue chupando el pendejo Cuidado, cuidado Sí, mira Ahí vamos En primer lugar otra vez, amigos Eso, eso Ya, güey Ahí está la meta, güey Ahí está la meta, cabrón Ahí, ahí, ya, güey Venga, venga Solo es cuestión de esperar Es que ese güey ¿Qué coche trae? Es el normalito El que elegimos todos Mames Hay que... No mames Ese pendejo, güey No, no Corre, 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 corre Aquí, párate, güey No ¡Y! Maldita motherfucker, güey No mames Esa chingadera, cabrón Ya ves, ya valió madres No mames, amigos Valió para puro chosto, amigos Valió, valió, valió Voy, mira El segundo lugar, güey Ahorita viene Con el coche que voltea, güey Seguro me va a aplicar La culera Te lo juro ¡Ah! ¿Viste? ¡No! Puchísima Pendeja Madre Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Ah! Este güey de seguro Mastica el agua Sí, estoy hablando de mí Ya, pásale No mames, amigos 14 segundos No, güey Ya no voy a llegar Y menos en esta chingadera Tú eres por tu pendeja culpa Pinche José El jojomar O algo así, güey Chingas a tu madre Aunque esté muerta, güey Mames, perros Co...